¿Cómo estás? Bienvenido a Costa Rica. Contanos un poquito, ya está la selección de softball y cuáles son las expectativas para el torneo centroamericano. Gracias por la bienvenida. Pues aquí llegando ya al hotel, estamos ya las dos selecciones, masculina y femenina. Esperando prepararnos para ir a conocer los campos el día de hoy y el lunes arrancar la faena del deporte. Luis Pedro, ¿son ustedes los favoritos para llevarse el torneo? Pues ante el juicio nuestro creo que sí, ante el juicio de los otros países también, pero tenemos ahí algunos rivales que pueden hacer algo poco de oposición. ¿Cómo crees que se va a desarrollar la competencia? Pues el calendario no sé si ya tienen conocimiento, jugamos contra El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y terminamos creo que con Costa Rica. Entonces creo que los jueguitos ahí que se nos pueden complicar un poco sería con Panamá y Honduras que son siempre los rivales ahí fuertes, siempre sin descuidar al Salvador. ¿Buscan mantener la hegemonía a nivel centroamericano? Pues en esas esperamos que ya traemos una trayectoria. En noviembre lo ratificamos en Guatemala, esperamos volverlo a ratificar aquí en los Juegos Centroamericanos en Costa Rica. Gracias.